Hola amigos, una comitiva militar de los Estados Unidos estuvo de visita en el lado dominicano de la frontera República Dominicana y Haití, que incluyó un recorrido por el mercado binacional de Dajabón. La embajada norteamericana en el país dijo que se trató de una reunión de rutina para observar la efectividad del entrenamiento y del equipo proporcionado a las fuerzas dominicanas. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Sabinader al ser cuestionado al respecto en la semanal del lunes 12 de febrero. Si tiene alguna información al respecto sobre los militares de Estados Unidos que tuvieron esta mañana en la frontera. Sobre el último punto no tengo información, son visitas que piden y nosotros, bueno pues, se acceden. No tenemos, ni ellos han dado comentarios, ni nosotros les pedimos tampoco que nos den informe sobre eso. Amigos, el hombre más informado de la República Dominicana no estaba informado de qué hacían unos militares extranjeros en suelo dominicano cerca de la frontera de un país con el que tenemos conflicto. ¿Qué tipo de presidente tenemos nosotros? La verdad es que la ineptitud y el antipatriotismo de Luis Sabinader no tienen nombre, no tienen límites. Yo, la verdad es que no me siento segura estando en mi país. Esa frontera no está resguardada, no por intereses dominicanos. Que tengan una feliz tarde y seguimos.